Hablando de jugadores importantes del mundo, vos decís, importante decir, Messi, Maradona. Maradona empieza a ramificar acá, pum, aparece el chino Maradona. Que hoy, lamentablemente, lamentablemente, está en un problema. Digo, en una situación porque ha recibido una denuncia, está acusado de no pagar la cuota alimentaria, de no hacerse cargo de lo que es su familia, sus hijos. Y queríamos hablar con el chino, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando con Walter, el chino Maradona. Querido chino, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. La verdad que la última vez que hablábamos tenía que ver con el hecho lamentable de la muerte de tu viejo. Obviamente, de acá un abrazo, espero que estés mejor. Y ahora se te viene esta noticia también, que es una denuncia de tu ex mujer. ¿Qué está pasando con vos, la relación con papá y el pago de la cuota alimentaria? ¿No la estás haciendo? Bueno, primero gracias por lo de mi viejo. La verdad que se hace duro, se hace complicado saber que no está, pero bueno, la vamos llevando, acompañando a mi vieja como se puede. Lo otro es, sí, realmente me sorprende que primero haya llegado a Clarín antes que a mí, el tema de la demanda, supuestamente, aunque yo hablé con mi abogado y me dijo que para ver una demanda previamente tendríamos que haber estado en una mediación. Así que es todo muy raro. Bueno, a ver, yo lo único que puedo decir es que yo cuando puedo, le mando plata a Uma. ¿Cuándo podés le mandás plata a tu hija? Yo cuando puedo le mando plata a mi hija. Yo esto lo estoy... Y en ese cuando puedo, ¿cuánto tiempo pasa que no podés mandar? Porque también es interesante analizar, porque sé, por ejemplo, que con la producción, Cinta también estuvo hablando con tu expareja y las versiones son distintas. Y con el abogado también. Y con el abogado también. Y me parece importante saber, ese cuando puedo, a veces uno puede decir cuando puedo, pasa un año, pasan dos, pasan tres, o pasan meses o pasan días, y eso a veces se puede consensuar. Pero si ya saltó esto, porque me parece que cuando puedo pasa hace mucho tiempo. Cuando hay chicos no se puede consensuar, te lo digo como mamá, más allá de este caso, de todos, el cuando puedo para los chicos no existe. Porque los chicos tienen que seguir viviendo, los chicos tienen que seguir comiendo, y más en este caso, que Uma, es autista. Es una nena autista. Y está en tratamiento. Está, no puede. No, no, no está en tratamiento. No está en tratamiento. No, ¿por qué sí? ¿Qué dijiste? Justamente porque su madre ni siquiera puede pagar ni las terapias. ¿Es cierto esto, Chino, que digo que no pueden pagar? ¿Puedo decir algo? Mirá, yo te voy a contar algo, para que queden claros. Yo le pago a mi hija la obra social, ¿no? Ok. Yo me encargué de llevar el papel de discapacidad de mi hija a la obra social, para que la obra social no le pague nada. Y la madre jamás la llevó a hacer un tratamiento. Mi hija va a cumplir tres años y no hizo ningún tratamiento. Yo tengo entendido que... Pero el tratamiento lo tiene cubierto, digamos, entonces. O sea, lo tendría que llevar nada más. Porque yo le pago la obra social, tiene el tratamiento cubierto, la obra social no le cobra nada. Y por qué, Chino, por qué están las conversaciones hasta con los médicos, y hay hasta llamados y chat de WhatsApp, en donde hasta la médica personal, que llegó a atender a tu hija dos o tres veces, la cual vos acompañaste dos o tres veces, pero el resto no estuviste presente. ¿Por qué la médica te llamaba constantemente y vos no atendías cuando se trata de tu hija? O sea, todo esto está constatado. Hay chats, también se sumó a la demanda. ¿Qué nos podés decir de eso? Sí, puede ser. Yo una sola vez fui a donde ella llevaba a la nena a hacer el tratamiento. Fui una vez, una vez o dos veces, hablé por teléfono con la doctora. Y, a ver, no es lo que la doctora me decía a mí. En realidad, la doctora no se bancaba mucho a la madre de Uma, las actitudes, la forma de hablarle, como que ella sabía más que la médica. Entonces, fue como la médica, como que un poco me dijo, me dio a entender que no querías seguir con el tratamiento de Uma. Y no podés llevarla... Bueno, espera, espera, hagamos una cosa. Mirá, vamos a mostrar un par de mensajes que tenemos de WhatsApp, para que veas también, y la idea es preguntarte, ¿y sabés cuál sería el objetivo final por tu hija? Que primero, obviamente, arranque con esos tratamientos, y que, más allá de la relación que tengan ustedes como padres, son los padres y tienen que actuar por ella, ¿no? Nico, te quiero decir que hay veces que la nena no se pudo atender porque la obra social no estaba paga. A veces pagaba, no pagaba, y cuando vos te presentás en ciertas obras sociales, tenés que presentar el comprobante de pago por mes. Pero eso está comprobado o te lo dijo nada más. Está todo presentado en la demanda, hablé con el abogado. Pero eso es mentira, Chino. Es mentira. A ver, déjame leer estos mensajes. Siempre cumplí con la obra social. Con un tema, obviamente, de que mi hija necesita un tratamiento. Yo siempre cumplí con el pago de... Tengo los chats de Vanessa con tu mujer, en la cual Vanessa le pide, por favor, los comprobantes de pago para poder presentar cuando va a atender a su hija. Acá está, acá está. Dejáme mostrarlo, Chino. Pará, pará. ¿Me puede decir algo? Sí, Chino, dale. ¿Me puede decir algo? Pero ella lo que le está reclamando de los comprobantes no es para llevar a mi hija al médico. Es para cobrar... La cuota alimenticia. No, para cobrar lo que le paga el ANSES. Bueno, a ver, déjame... La asignación, la asignación cuando los padres no trabajan. Chicos, por favor, un segundo. Mirá, déjame... Acá vamos a contextualizarlo, porque acá está el mensaje. Si no estamos hablando de algo que la gente no entiende. Acá está. Y si pagaste y no te hagas el drama, pasámelos y los reclamo. Están hablando de esos papeles. Y a la chica de ANSES no le figura si está al día. ¿Me podés pasar los pagos, por favor? No, porque te pregunté desde cuándo no te pagan y te hacés la... Lo tuve, hay un insulto ahí de tu parte. Maltrato. Este mes no me pagaron y es por vos. No pagás hace fácil dos meses. Si es verdad que pagaste, pasame los comprobantes. Y acá tenés otra captura más que es lo que sigue. Fer, ponéla acá al aire. Acá está, pasame los pagos del monotributo. Así puedo reclamar la plata de UMA. Porque con eso come... Pará, lo termino de hablar y ahí voy con vos, chino. Así lo contextualizamos. Ah, mirá vos. Y hace, ¿cuánto que no come? Le preguntás vos. Encima te burlás, dice ella. Pasame los comprobantes que pagaste, así reclamo. Sí, porque mentís, no tiene que ver el monotributo, respondés. Sí tiene que ver, me lo explicó la chica de ANSES. Claro, acá hay una cuestión de no pago. Este tema es por la asignación. Yo hablaba de otro tema, pero también hay reclamos por el tema del monotributo. ¿Por qué? Porque lo que está reclamando Vanessa es los pagos, porque cuando fue a cobrar la asignación, que se la pagan a él, o sea, la asignación no se la pueden dar si no presentan los comprobantes. A ver, Chino, pará, pará. Entonces no puede cobrar y con eso come y paga los pagos. La asignación, la asignación, uy. Sí, te escucho, te escucho. Te escuchamos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, dale. La asignación, ella cobra, debe cobrar 10 mil pesos, ¿no? De la asignación. No cobre. A ver, la asignación ella me la embargó a mí, ¿me entendés? Te la embargó. Por eso ella cobra, o sea, la asignación está a través, es un salario. Hace dos años que no le pasás plata a tus hijas. Esperá, ¿me dejás terminar, Cintia? ¿Cómo querés que diga una criatura que necesita cuidados especiales y requiere más atención que nadie? Y esa atención también se trae más dinero. Si hablás con la madre, le decís que le haga el tratamiento, por favor. Bueno, hagamos una cosa. No solo la niña, vos también sos padre. Pero vos sos padre. Un segundo, pará, pará. Me parece a mí... Pará, vamos a una cosa. Un segundo, Chino. Pará. No necesita cuidados especiales. ¿Con qué plata querés que lo haga? Por favor, por favor. Hagamos una cosa. Palabra social. Espera, Chino. Si no la paga. Pará, pará. Mirá, nosotros tomamos... Sí, la paga, la tengo al día. Pará un segundo. ¿Te lo comprobamos? Sí. ¿Tú vosotros por acá? Bueno, listo, por favor, Cintia. ¿Me traes lo comprobando y me vamos? Esperá, espera un segundo, mirá. Nosotros como producción decidimos no cruzarte con Tox Mujer. Lo podríamos hacer y podremos generar este momento en vivo. Yo, obviamente, Cintia tiene muchísima información porque habló con tu ex mujer. En pruebas. Y hay pruebas y hay un montón de cosas. Que vos también quiero que tengas este espacio al aire, como ha sido público el tema, para que puedas ir explicando tu versión. Mañana seguramente salga al aire tu ex mujer. De vuelta, es una decisión nuestra de no cruzarlos al aire. La idea y el objetivo es que vos también... Pero esperá, esperá. Más que justificarte, sea como papá, cómo estás actuando para que tu hija tenga ese tratamiento. Porque también desligarlo así, decir que la madre la lleve, es difícil, Chino. Es muy difícil. Se me la llevó a la costa. ¿Cómo querés que yo pueda con esta pandemia? Porque no tenía un mango que fue a la casa de la madre. No tenía un peso. Hoy vive porque la madre la ayuda. Mentira, mentira. Para, Cintia, puedo decir algo. Acá hay algo que... Párate, párate, párate. No es justificativo que un tipo por dos años... A ver, diga lo que diga. Yo como madre te lo digo y sea tu caso o el que sea, no es justificativo. ¿Para qué un tipo por dos años no le pase la cuota alimentaria? Padre son los dos. Pero pará, Cintia, pero pará. No tenés las pruebas concretas. No, pará, pará. No, pará, pará. No, pará, pará. No, pará, pará. Así no podemos hacer una nota. Hay una demanda, chico. Pero esperá, Cintia. Bueno, pero esperá. No hay demanda. Pero pará, Chino. Ayer llamaste al abogado de Vanessa. Pará, pará un segundo. No se puede hacer una nota así. No se puede hacer una nota así porque entiendo... Sí, no me atendió el cabrón. Esperá, espera un segundo, Chino, por favor. Cintia, pido por favor. Yo sé que hay mucha información. Pero pará. Si no hubiese sacado a la ex mujer de Chino, no saco al Chino. Vamos a preguntarle a él también su visión, su versión de los hechos. Digo, entiendo que hay una demanda judicial. Preguntemos su versión, a ver qué es lo que tiene para decir. Y podemos ir contrastando. No por eso dar por hecho algo que también lamentablemente se va a tener que probar en la justicia. Perdón, no estoy dando por hecho. Yo te estoy hablando con información y con papeles y con el abogado. Pero vamos a preguntarle, Cintia. Pero no me digas algo que no... O sea, dar por sentado. ¿Qué acabo de decir? Yo estoy hablando por sentado sobre una demanda. ¿Pero qué acabo de decir? O sea... Pero pará, pará, pará. Pará un segundo. Pará, pará. Pará. Hablemos con propiedad. Pará. ¿Qué acabo de decir? Estás diciendo que no demos por sentado algo. Yo te estoy hablando... Doy por sentado que la demanda existe. ¿Sí? ¿Y qué acabo de decir? ¿Algo en contra de eso? Sí, que no estaba por sentado eso. No, yo no estoy... Que estaba dando por sentado de una postura. Una cosa es una demanda, pero después la justicia tiene que dar la prueba que eso es legítimo. Eso es lo que quería decir. Eso sí. Tiene que decir que sí es o no es. Una cosa es una demanda y yo presento un montón de pruebas y ver si son ciertas o no. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, eso es lo que habla con propiedad. Y acá hacemos periodismo. Entonces, preguntémosle también el contraste de esa visión. Después que la justicia determine si eso es lo que estoy aclarando. Sil, dale, por favor. Sí, Chino, me gustaría, como hacemos acá, entrevistar todas las partes y preguntarte. Vos dijiste que a veces podés pagar y a veces no. Y realmente me gustaría escucharte como papá. ¿Por qué no podés asumir la responsabilidad de poder pagar todos los meses lo que te corresponde? ¿Cómo estás, Silvina? La verdad, esto viene de hace rato que yo le vengo pidiendo que su abogado me llame para, así podemos arreglar, una cuota alimentaria y un régimen de visitas. Entonces, un tira y afloje porque ella no quiere darme a la nena. Entonces, como ella no me da la nena, yo no pago la cuota alimentaria como me corresponde. Pero no es que yo no quiero ni no puedo ni nada. Yo también quiero que todo quede asentado, una cuota alimentaria y un régimen de visita. Yo también quiero ver a mi hija, ¿no? Cuando ella quiere, está todo bien, cuando necesita plata me deja ver la nena y si no, no la puedo ver y todo eso. Entonces, a mí me gusta esto de que ella me haga un juicio por cuota alimentaria porque yo también quiero hacer un régimen de visita y todo claro, ella con su plata y yo viendo a mi hija como... Lo peor de esto es que no es la primera vez que ocurre este tironeo y los que quedan rehenes son los hijos. Exactamente. O sea, ahí no sé cómo pasa qué te pasa. Sí, sí, tenés razón. Pero yo hace mucho tiempo que se le vengo pidiendo que nos pongamos de acuerdo. Lo que pasa es que ella no quiere ponerse de acuerdo en un régimen de visita. ¿Cómo es, José? Te hago una pregunta. Chino, hace un ratito hablaste, bueno, en principio de la dificultad que tiene tu nena y del momento que están viviendo en relación a la obra social. A vos como padre, digamos, en los momentos en los que tenías vínculo con tu nena y ahora que no lo tenés, digamos, ¿cómo te sentís frente a esto? Digamos, ¿es un reclamo hacia la madre que no la lleva a hacer el tratamiento? ¿Es un mea culpa tuyo de que cuando la tenés tampoco te encargas de que a la nena la atiendan? Digamos, yo, cuando me separé, la nena tuvo un tiempo. Sí, es verdad, puede ser que yo me da culpa de no haberla acompañado un poco más y de insistirle para que la nena haga el tratamiento que le corresponde. Después, cuando ella se la llevó a Mar del Plata primero y a Necochea después, la paseó por toda la costa, bueno, ahí se me hizo difícil. Yo solamente fui el año pasado para el cumpleaños. Bueno, después ella me dijo que se iba a venir a instalar acá a Buenos Aires, que había alquilado un departamento con una... ¿Hace cuánto no la ves a Uma? ¿Hace cuánto no la ves? Y a Uma del 13 de octubre del año pasado que no la veo. Casi un año que no ves a tu hija. Ah, no. Hace un año que no la veo físicamente, sí, la veo por videollamadas. Chino. Nada más que eso. Yo lo que quería decir con respecto a lo que decía Cintia, que a veces es muy fácil, acá yo no veo pruebas, sino solamente un chat personal, y a veces es muy fácil juzgar y no lo estoy defendiendo porque no conozco el caso de ellos dos, pero digo, es muy fácil a veces señalar al hombre y hay que ver la interna realmente como es, hay que ver si hay una mentira de una parte, de otra, hay que ver la realidad de verdad, porque capaz que él no está pagando, él dijo que no está pagando la cuota, después se verá por qué, pero está diciendo que la obra social... Bueno, entonces la prueba acaba de pasar en vivo con las palabras del chino, decir que si no le pagan, hay como una negociación, sería en cuanto, tomando las palabras que dijo él, que es un testimonio personal y protagonista de la situación. También hace un año que no ve a su hija, entonces hay un montón de cosas internas que uno no lo sabe de este lado y es muy fácil, no pagan la cuota, y hay que ver cuál es el motivo principal, no lo estoy defendiendo porque no estoy a favor de ninguno de los dos, digo, que hay que ver la interna, porque digo, a veces me pasa, con respecto a mi caso, y digo, ¿por qué? A veces se habla mucho y se señala mucho y hay que ver la interna realmente, quizás él tendrá errores, ella también hace un año no ve a su hija, me parece que debe ser durísimo para un padre, entonces también hay que ponerse al lado de los dos. Y si no la atiende, y si no se puede comunicar, ¿te podés comunicar? Dice que hace videollamadas, lo acabas de decir recién, que la ve por videollamadas, chino, ¿no? Bueno. La veo por videollamadas cuando... ¿Y vos pedís de ir a verla? ¿Vos pedís de ir a verla o, no sé, traértela? No sé cómo es la relación. Nunca le prohibió verla. Tengo un montón que, insisto, con esto de tener mi tiempo con mi hija, pero ella no quiere porque... ¿Tenés alguna prueba donde dice que no te la deja ver? Tengo un montón de pruebas, tengo un montón de chat, tengo un montón de cosas. Bueno, está bueno que las presentes. Está bueno que las presentes. Igual lo que yo no comparto es que vos negocies el derecho de tu hija a comer por no verla. Tu hija tiene que comer. O sea, a mí no me importa ni vos ni tu exmujer. Es la criatura. Vos no podés decir que la nena no coma, yo no te paso plata porque no la veo. No, no, chicos, es una criatura y con cuidados especiales. Chino, ¿vos trabajás? No tiene nena de cuidados especiales igual, ¿eh? Es una nena autista. Perdón que las pongas así. Los chicos autistas, perdón, Cintia, que te diga algo, pero los chicos autistas también tienen que tener una vida normal y no toman. Sí, pero necesitan cuidados especiales y terapias. Sí, pero a veces no se los trata como chicos especiales. Son chicos normales que tienen una capacidad diferente. No estoy diciendo, pero es una discapacidad que tiene, la nena tiene un carnet de discapacidad. Vamos a hablar, con realidad soy madre. O sea, jamás... Pero yo escucho una lucha de niños autistas que luchan por no hacer esta distinción. Pero no tiene nada que ver. Necesita cuidados especiales. Necesita un tratamiento. Bueno, el padre dice que no, Cintia, no sé. ¿Por qué decir que no necesita cuidados especiales? Yo no estoy diciendo que la nena no tiene cuidados especiales, porque la madre no se lo da. Eso es lo que estoy diciendo. Sí que necesita un tratamiento. Chino, ¿vos trabajás? Tiene un cuidado especial, obviamente. Chino, ¿vos trabajás? Sí, tengo un negocio con mi mujer. Y ese negocio, estamos en pandemia, obviamente a muchos no les fue bien en pandemia, pero ese negocio está funcionando. ¿Te da ingresos como para poder pasarle la cuota? ¿Por qué no le pasaste? ¿O porque no tenés? ¿O porque hay algo interno que quizás nosotros no sabemos? No, porque hay algo interno que ustedes no saben y que prefiero guardármelo. La verdad que no tengo problema, John, pasarle la cuota. Siempre se lo dije, que nos pongamos de acuerdo, cuota, régimen de visita, y terminemos con este tema. No me es una negociación. Le dije un montón de veces que el abogado me llame. Claro, me parece que... Yo ayer levanté el tenés, no me lo llamé y no te atendió. Pero para, para, para. Ahora, me parece que lo que hace hincapié, Cintia, es que mientras está esa fase de negociación, pasa el tiempo y tu hija necesita esto, ¿no? Lo diario, comer, cuidado, seguramente la presencia, o pañales, cuestiones básicas, ¿no? Y me parece que lo que irrita a Cintia, y entiendo también por qué la enerva, por una cuestión hasta personal, y hasta en un contexto donde es entendible que seguramente tu mujer no es que está paseando con tu hija, sino que está buscando un lugar para darle lo mejor. Por favor, mañana vamos a hablar con ella. Insisto que podría elegir en este programa cruzarlos y hacer un enchaste, pero de verdad que quiero tener información. Lo que sí vamos a poner un poco más de información, que son, a ver, textos o chats que se han cruzado entre ustedes para entender un poco más este contexto que seguramente de un lado se tira y del otro lado se tira, y a la que la sueltan es a tu hija con ciertas intenciones. A ver, acá sigue la discusión esta, si estás al día, si no estás al día. Bueno, pasame los comprobantes, así reclamó en ANSES, es para tu hija, Chino, tratar de preocuparte un poco por ella. Vos también algún día le ponés, ahora le pregunto a mi mujer si me deja mandártelo. O sea, vos tenés que preguntarle a tu pareja actual si podés mandárselos a ella. Quiero saber si eso es cierto o así. Ah, es un chiste, vas a ver que yo soy muy irónico. Ah, ok, bueno. Estos chats son reales, no son inventados, son ciertos, ¿no? Chino, digo, reconocés que sos vos el que está hablando acá con tu ex mujer. Sí, 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 yo lo mandé, porque ella manda la conversación a las partes que a ella le conviene. Chino, ¿quién filtra eso? Porque en el momento de que dijiste, ella busca fama. ¿Por qué buscaría fama ella? Ella lo filtra, obviamente. A mí me llamaron de Clarín antes de que yo reciba una carta de documento. ¿Y está mal si está reclamando lo de su hija y es el único camino que tiene? Yo quiero decir, hablando en un marco legal... No, no es el único camino que tiene. Me puede llamar el abogado también. No, el abogado dijo que no te va a atender por una decisión de él y que van a ir justamente a la mediación porque ya lo intentaron un montón de veces y es mucho... Sí, sí, estoy hablando con el abogado. Lo que quiero decir es que en marco legal, cuando el padre se declara insolvente, como en ocasiones en lo privado, le ha manifestado a Vanessa y a su abogado que no puede pagar la cuota que se le pide, que es de 15 mil pesos, que en dos años le dio 2 mil pesos. No sé qué haría una madre... ¿Es así que en dos años solamente le pasaste 2 mil pesos? No, no, es mentira, es mentira. Lo que pasa es que uno no tiene comprobante de la ropa, uno tiene comprobante de un montón de cosas que yo le compré, que los tickets se me abran... Ya viste que esto se... No, pero la cuota de alimentos, ¿hace cuánto? Vamos a ordenar, ¿hace cuánto no pasás la cuota alimentaria, la base, digo, lo básico? No, ¿cuánto hace? Hace un mes, creo, dos meses, algo así. Sí, no me acuerdo bien. ¿Según vos adeudás un mes o dos meses? ¿El mes pasado? El mes pasado, sí, acá me dice mi señora, el mes pasado le pasamos plata... Ok, déjame ver este char... ¿Qué hice eso? Pero, perdón, el anterior, ¿ves cuántas veces más le pasaste? Me decís el mes pasado y después haces un año atrás. O le pasaste todos los meses. Le pasé plata, le compré ropa, le compré pañales, le compré leche, obviamente todo eso... Las obligaciones de un padre. Quiero decir que si el padre es insolvente, como se ha manifestado, que por algo hay una demanda, por ausencia de pago, vos no podés hacer una demanda, si no se justifica la ausencia de pago, pasa al plano de los abuelos. Y yo tengo entendido que tu mamá es insolvente. Trabaja en una presa, tiene un cargo alto. O sea, me parece que ahora la demanda va a entrar tu mamá y vos. ¿Sabías de eso? Primero que no hay demanda, porque yo me asesoré, no hay demanda, porque nunca hubo una mediación previa. Para ver demanda tiene que haber... Ok, hagamos una cosa, hagamos una cosa, mirá. La verdad, Chino, seguramente mañana hablemos con tu exmujer, vamos a tener esa versión. Yo me gustaría que lo veas al programa mañana, porque vamos a tener mucho más, digo, el testimonio en primera persona de una mamá. No, 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 no te agradezco, pero no, no, esa cara me da pánico. ¿Te da pánico? Escúchame, una sola cosa te digo que me acordé. En diciembre, cuando vino a pasar la fiesta con mi tío, con mi tío Diego, no me dejó ver a Uma, eso me estaba acordando. Después, ella está cobrando... ¿Por qué no hiciste la denuncia ahí, Chino, vos? ¿Por qué no te presentaste con un abogado para pedir el régimen de visitas y esperaste a no pagar para que ella te haga esto? No entiendo. Es como extorsiva la presión, ¿no? Sí, sí, y en la criatura... Porque sabés que yo no sabía que yo podía presentarme al régimen de visitas. Te lo digo de verdad. Bueno, mirá, hagamos una cosa, Chino. Vamos a seguir con esta situación, ya tenemos la copia de la demanda acá, que seguramente la vamos a mostrar. Mañana vamos a seguir con este tema, porque la verdad que es preocupante porque representa muchísimas mujeres y hombres y parejas e hijos sobre todas las situaciones. Por la hija, más que nada. Sobre todo por tu hija, Uma. Te mando un abrazo, Chino. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Me encantaría que mi hija pueda iniciar el tratamiento porque ya va a cumplir tres años y estamos perdiendo un montón de tiempo. Mañana vamos a escuchar otra campana, nos comprometemos a escuchar otra campana a ver qué es lo que está pasando. Gracias, un abrazo, Chino. Gracias por atendernos. Bueno, bueno.